Una nueva sección, porque usted no sabe lo que está viendo. ¡Qué susto! Don Rodrigo Álvarez, bienvenido. ¿Cómo te vas? ¿Cómo estás? Muy bien. Porque usted no sabe lo que está viendo. Y nosotros tampoco. No tenemos idea. Uno jura que está viendo alguna cosa. Y no tiene idea. No tiene idea de lo que está detrás. Siempre en las sombras hay algo que camina más profusamente que uno mismo. Como si esto fuera un marco teórico. ¿De qué se trata su sección? ¿Qué semana a semana va a estar? Día, miércoles. No sabemos lo que estamos viendo porque muchas veces las series, las películas y la Agustina Pop nos están diciendo algo distinto. ¿Qué hay detrás de los 80 años de Mick Jagger? No tenemos que ir un rato más. Estamos invitados. Tenemos invitados. Estamos invitados, sí. Hay que llegar. El joven Jagger. El joven Jagger. El que viene detrás para estar joven. Qué notable. Qué bien llegar a los 80 años. Algo hay detrás. ¿Qué ejemplo? Somos unos desconfiados. No creemos en nada. Unos descreídos. Dudamos de todo. Por lo tanto, no sabemos muy bien lo que estamos viendo y queremos dilucidarlo de alguna manera. Ya. Y en ese contexto, ¿no? ¿Qué poder hay hoy día en la cultura pop? El Barbie Heimer. ¿Qué es lo que hay que ver? El Barbie Heimer. El Weiber Heimer. No, Barben Heimer o Barbie Heimer, que es esta expresión, este anglicismo, ¿cierto? Barben Heimer. Barben Heimer. Barben Heimer. Sí. En alemán. En alemán. En alemán y después en soviético, porque algo va a tener que ver. Resulta que se junta a Barbie con... ¿A alguien se le ocurrió esta idea? Juntar a Barbie, el estreno de la gran película norteamericana recién escenada el jueves pasado, junto con Oppenheimer, la historia del creador de la... Al Enrique Correa de Hollywood se le ocurrió. Sí, claro. El marketing pornográfico siempre tiene un alguien que está detrás. Ya. ¿Para qué? Para vender más boletos, finalmente. Entonces, ahí que el cine le ha costado recuperar su posición después de la pandemia. Y con las plataformas y todo. Las plataformas es una lucha tremenda. La pandemia también lo fue. Llenar la sala oscura, vivir esa experiencia y vender popcorn, vender palomites. Y toda la cadena de valor del cine termina lo que usted está comiendo. Usted no sabe lo que está comiendo. Eso es lo que es peor. La película no... Sí. Uno cree que va a comprar una película. No, un guionista. Ya vamos a hablar de los guionistas más adelante que están también en su propio paro, en su propia protesta, igual que los profesores. Y resulta que se juntan, se crea esta idea para vender boletos. Les fue muy bien. Se habla de que este fin de semana fue el cuarto mejor fin de semana de la historia en la venta de boletos. ¿Cachai que los gringos venden el éxito? ¿En qué consiste? ¿Un boleto? Uno se compra un boleto. ¿Vas a comprar? ¿En eso consiste? ¿Vender un boleto? Ya se va. Ahora se compra por internet. No, pues consiste en que los gringos miden el éxito de una película, de un estreno, el primer fin de semana. Ya. Según cómo le va. Es el primer combo. Es el primer combo. Y ahí es como los dos primeros capítulos en una teleserie. Si no los viste, adiós teleserie. Se va. El reality. Se va. Se va. Ya. ¿Y por qué se va? Barbenheimer. ¿Perdón? ¿En qué? Barbenheimer. Barbenheimer. Junta las dos palabras. Barbenheimer. Le fue súper bien. Es el cuarto mejor fin de semana de la historia, desde el budget, desde que se mide esta cuestión. Dos películas completamente distintas, aparentemente, que se juntan en una campaña promocional. Sí, sí. Y pucha, que le resultó, como usted dice, Rodrigo. Y que venden un montón de entradas. Los números no van a mentir en ese sentido. Y tenemos ahí el Oppenheimer muy diferente. Aparentemente diferente. Porque yo creo que detrás de ello hay varias cosas que se cruzan y que tienen que ver con la cultura nuestra del siglo XX, siglo XXI. Sobre todo, si queréis partido por Oppenheimer. Partamos por la parte brutal. No, no. Usted quiere. Usted manda acá. Porque nosotros no sabemos lo que estamos viendo. No sabemos lo que estamos viendo. Ahora vamos a tratar de dilucidarlo. Oppenheimer es la historia de Robert Oppenheimer, el creador de la bomba atómica, ¿cierto? Que hace el proyecto Manhattan, que hay en Nuevo México, para crear una bomba en secreto, en absoluto secreto. Y Christopher Nolan, uno de los mejores directores de la época. Yo lo he llegado incluso a mi humilde, morada, a comparar con Kubrick en relación a cómo se enfrentan sus proyectos. Interestelar, el origen. O sea, a comparación, ¿eh? Con Kubrick. O sea, a comparación. Es mucho más prolífico. Me gusta. Me gusta que se la juegue. ¿Sí? No, yo me lo voy a jugar. Muy bien. Bueno, así como voy a decir también, como en Jaime era una película que la expectativa que presenta, así como nos mostró, uno pensaba que como nos mostró los hoyos negros, ¿cachai? A través del interestelar, no iba a mostrar aquí cómo se hacía o cómo explotaba una bomba. Por eso el mismo director dice que hay que revelar una sala IMAX, una sala especial, así que incluso dijo, ¿en qué butaca había que verla? Inventé, la butaca 43. Esa es la que plantea el señor Nolan. Sí, al medio, un poquito más atrás. Sí, ahí, en ese ángulo tenéis que ver bien la película. Pero finalmente, la película defrauda desde el punto de vista del morbo, desde el punto de vista de los efectos especiales, porque vamos a ver un intrínguli de cómo Oppenheimer, este hombre interpretado por Cillan Murphy, un actor que debe ser el que más fuma en la historia, ¿cachai? Porque en 20... Y toma whisky, porque en Peaky Blinders se va a whisky a cada rato. Entre whisky y cigarro. Terminaba con C. Sí, con C. Y Murphy internado, después de cada temporada internado. Y resulta que, bueno, la cosa es que esta película muestra la intrínguli, por el lado moral e ideológica que tiene Oppenheimer. Imagínate lo que significa crear la bomba atómica, aún no habiendo creado, porque se usa con los mejores científicos del momento. Ahí está. Aparece Einstein. Ahí hay con cargo de conciencia. Cargo de conciencia fuerte. Puede crear esa bomba. Sí, más o menos. Pero está en un contexto de... Va a partir recién la Guerra Fría. Primero hay que ganarle a los nazis. Esos son los primeros enemigos. Cómo destruimos a los nazis. Cómo destruimos a los japoneses. Y esa es la motivación que tiene Estados Unidos. Y todos los pericuestos políticos que muestra la película. La película es una buena película. Yo digo que estoy... Me estoy pegando a un Ricarte Soto. Recuerda que Ricarte Soto decía que hay que partir siempre con una frase potente y después de decirse. La cuestión es que, de alguna forma, la película es una buena película porque en el cine se ven muy bien los primeros planos de Murphy para contar la historia, lo que va por dentro de Oppenheimer y cómo se enfrenta él a sus fantasmas, a una mujer poderosa que tiene al lado, que lo defiende de alguna manera, y que lo defiende contra la comunidad científica y la comunidad política porque al final Oppenheimer lucha contra los operadores políticos. De eso se trata la película, finalmente. Ah, es el poder que hay detrás de la bomba atómica. Es el poder que está de la bomba atómica y de los celos que están entre los operadores. Tú conocerás a los operadores políticos. Y la Guerra Fría que inaugura también, ¿no? Toda esta... La bomba atómica en cierre. La bomba atómica que cuando ya se rinda Alemania va contra Japón, ya lo sabemos, y que después va contra la Unión Soviética. Y ahí se mete el ajedrez. Y ahí los nazis son más amigos que enemigos de los Estados Unidos. Los nazis quedaron aguachados porque los soviéticos, recuerden que entran primero a Berlín, entonces Estados Unidos entra en una guerra primero atómica y después espacial y después del ajedrez, digo yo. O sea, la Guerra Fría se expresa en todos los campos. ¿Y sabe dónde gana? En Hollywood. Hollywood es el que gana la Guerra Fría finalmente. La Guerra Cultural. ¿Porque usted no sabe lo que está viendo? Sí, nosotros tampoco. Es el problema de todos. Y resulta que cuando la película te va mostrando esta parte de cómo lucha contra sus fantasmas, y ahí está, vamos a decir, el efecto especial del morbo, porque la criatura que va a crear, ya me voy a la criatura, la criatura es como la isla de Lost. Los que vieron Lost, la isla de un personaje mapu. ¿Cállate? Como el auto fantástico sin auto, no hay auto fantástico. O un hombre increíble sin ropa nueva, ¿no? ¿Cállate? Entonces, de alguna manera, Oppenheimer lucha contra esta criatura que va a crear, que está creando junto con una comunidad de científicos, y se enfrenta a los políticos de turno, a los operadores. Yo puedo entender muy bien el poder detrás de Oppenheimer, pero ¿qué poder hay detrás de Barbie, de la película Barbie? Ah, el poder de alguna manera del... Bueno, hay una visión... Pero primero el dinero, 155 millones de dólares, primera semana de exhibición, fin de semana en Estados Unidos. Por supuesto que se vio más que Oppenheimer, evidentemente. El crossover de público es mucho mayor. De hecho, yo en mi casa siempre negué la existencia de Barbie. Primero eliminé a Barney, ese mono. Dije, en mi casa no existe este mono, este mono morado. No entra Barney. No entra, prefiero una calavera que Barney en mi casa. Pero no pude... Con Beto y Enrique ya tenía allá. No entra Barney. No entra Barney. Ese mono morado asqueroso. Bueno, la cosa es que... Hasta Guruguru llegamos nosotros. Mira, hasta Guruguru. Incluso Tutututu. Incluso Tutututu, que trabajamos con él también. Bueno, la cosa es que Barbie no la pude negar. La negué con mi hija, con la Isabel, mi hija. Le dije, no, Barbie no. Papá jugaba a Barbie y se empezó a transformar en una cuestión. Una Barbie es esta muñeca estilizada, ¿cierto? Que casi no existe en la vida real. Existe en Barbilan solamente. Y la película se trata un poco de eso. La Greta Gerwig, la directora, que es una mujer feminista, una mujer muy seguida, 40 años recién cumplidos. O sea, es una millennials de tomo y lomo, porque los millennials, tú sabrás, cumplieron 40. Ah, mira. Sí, así que estamos cerca. O sea, el otro año estamos... Ya nos quedamos afuera. Estamos quedamos afuera. De otra generación más nos quedamos afuera. La cosa es que, ¿de qué se trata ahí? Se trata, claro, del feminismo en términos de que contrapone la versión rosa de Barbie, de Barbilan, donde vive Barbie. Esta muñeca que, según los estilistas y los estudiosos del cuerpo, no se podría sostener ni la cabeza, ni el cráneo. No, no existiría. No existiría, porque está estilizadamente falsa, estilizadamente... Entonces, en ese mundo de Barbilan todo funciona, todo es rosado. Es como Mattel, la marca que creó Barbie, armó una fachada rosada entera para venderle al mundo durante todo este año. Ya. Todos estos muñecos y toda esta cultura. Es muy inteligente la movida de Mattel, de la empresa que crea Barbie y que se presta para el juego. ¿Cachai? Oye, ya, y entonces, ¿cuál es el mensaje que esconde? ¿Cuál es el mensaje de poder que esconde? Ya, resulta que ella es una Barbie imperfecta, eso es lo que cuenta la película. ¿Por qué? Porque de pronto tiene pie de plano, le empieza a salir celulitis y tiene que ir al mundo real a solucionar esto. A buscar a la chica, a la niña, que le está haciendo una especie de vudú. ¿Cachai? Que le está haciendo una especie de maldición gitana. Maldición, maldición gitana era el lunes. Ya. Carretera el lunes, carretera toda la semana. Le hace una maldición y va a buscar a esa niña al mundo real y va con Ken. Interpretado por Ryan Gosling, el gran actor. Ryan Gosling, 42 años, debe ser el mejor actor de su generación. Y van al mundo real y ahí Gosling, o sea, Ken, este alter ego masculino, que son todos unos idiotas, ¿cachai? Del mundo Barbie. Pero en el mundo real se da cuenta que tienen poder. Se da cuenta que el patriarcado existe acá. Mira, esa fue la vampira de la... Ahí estamos viendo la vampira de los actores, la Margot Robbie. La Margot Robbie, que es la Marilyn de nuestros tiempos. Que dijeron los que dirían los prisioneros. Oye, estaba leyendo que es tan potente el mensaje feminista de esta película. Es fuerte. Que hasta en China la han agradecido y las autoridades la están mirando de este tipo de países como recero, ¿no? ¿Así como raro? Claro, porque detrás de una aparente película para niños, niñas, se esconde un potente mensaje feminista. Totalmente, y de futuro. Claro. Y los iraníes mejor que me digan. Los iraníes mejor que me digan. Mejor que me la vean. Mejor que me la vean. Ahora, como usted no sabe lo que está viendo... Y nosotros tampoco. Y nosotros tampoco. Lo que sucede aquí, lo que está detrás de fondo, es que la directora... Yo leí un artículo en el New York Times muy entretenido porque la Greta Gerwig, la directora de Barbie, se plantea la duda de cómo, por un lado, hacer pedazos de las muñecas. De hecho, la película cita a Odisea 2001 cuando parte, donde vemos varias muñecas rompiendo a otras muñecas con este báculo que está corral. ¿Veis de la entrada de Odisea 2001? Con este báculo que cae en el cielo. Aquí es una Barbie, ¿cachai? Como diciendo, las muñecas que son así de trapo, dejan de existir porque ahora existe Barbie. Entonces, la directora se plantea esa disyuntiva, por un lado, cómo hago para reírme de este mundo del cual he ironizado toda mi vida y, por el otro lado, cómo aprovecho este escenario para dar un mensaje feminista, un mensaje de hoy, un mensaje de futuro, en el sentido de que Barbie se da cuenta finalmente que es una muñeca. De hecho, hay una última frase, no sé si no quiero espobiliar con la última frase de la película, que es muy importante y que tiene que ver con los genitales, tiene que ver con la vida real. Y cómo Barbie se humaniza de alguna forma y quien se da cuenta que su patriarcado pasado de moda no tiene ningún sentido porque va a seguir siendo dominado. Por parte. Sí, ¿cómo se llaman los que son dominados por las mujeres? Según dicen... Los Rodríguez le dicen en España. Los Rodríguez. ¿Cuál Rodríguez que conocemos nosotros? Los Macabeos se conocen como el Rodríguez. Claro. En otra cultura, digamos. Hay una cultura de Ken. Incluso se habla de un spin-off, estas películas que nacen de la película madre, a partir de Ken, del personaje que hace Ryan Gosling, Ken, que es el acompañante de Barbie en toda la historia. Ah, mira. Muy interesante. Oiga, qué interesante subtexto que tiene la película entonces. Sí, es muy interesante porque, además, Mattel, la productora, los dueños de la cuestión, que se ríen de sí mismos, incluso diciéndose... Hay una voz en off que de repente aparece y dice, bueno, si Barbie no está muy bien, no tiene por qué está Margot Robbie representándola. Lo dicen en medio de la película. Es un chiste como para adultos. Porque este cine ya es un cine que tiene su doble lectura. Hay muchos chistes para el papá que va acompañando a la hija. Muy interesante. ¿Hay un polerón que tiene un significado especial? El Kenos. El Kenos. El Kenos, perdón. Ese polerón que salió a la venta hace dos días atrás. Después de este fin de semana exitoso, ya a propósito de la venta que tuvo de tickets y de boletos y de popcorn, salió este polerón que usa al final Ken cuando reconoce finalmente que está perdido, que ha sido suficiente. Con enough, suficiente. Claro, y Ken. Es un juego de palabras porque en el fondo lo que hace él es reconocer que está perdido, ¿cachai? Que no tiene vuelta, que volvió, que vuelve el perro. ¿Cómo decís el perro con la cola? Oiga, no se sabe ningún dicho. No, se me olvidan todo. Se me olvidaron el teleprompter, me están emocionando. Está como el Chapulín Colorado, ese es el regalo de dichos. Estoy como el Chompiras y el Petenete. Bueno, la cosa es que, sí, por el polerón, el polerón, mi gente, el merchandising que hay detrás. O sea, toda esta estrategia de Barbie, de Barbie Land, de Barbie Heimer, ha funcionado muy bien porque ha potenciado las dos películas. Hemos salido corriendo a verlas, ¿cachai? Ya hemos comprado ese famoso boleto y está una lectura detrás que tiene que ver con el mundo que vivimos. Por un lado, el de la guerra, el de la guerra que se mantiene y el del poder de los operadores políticos, nombrenme alguno, que conocemos muchísimo, que andan entre las municipalidades, las gobernaciones, representando a sus respectivos partidos. Y por otro lado, está el tema del feminismo que tú mencionabas en países como China, el más extremo, pero también está aquí porque hay un mensaje joven, un mensaje que ni siquiera, no es millennials, porque los millennials ya cumplieron 40 años, sino que es centennial y de niños. O sea, los niños de hoy ya están pensando de una manera completamente diferente. Y es un aire fresco, bajóleo, que viene un problema hace rato. Sí, se nos acabó el tiempo, así que podríamos hablar la próxima semana de ese problema, porque esto va a seguir encierne. Está recién iniciándose la huelga, ¿qué significa una huelga guionista? Son 11.000, casi 12.000 guionistas, y ahora actores. Podría pasar. Y tiene que ver con la inteligencia artificial, con temas muy interesantes que están ocurriendo. Sí, porque la alfombra roja, una alfombra roja llena de bots cruzando así del chat del GPT. Sí, pues están luchando contra eso, que el tema literario y el tema de las fuentes sean humanas. Mira, mira qué profundo eso. No, interesante. Lo hablamos la próxima semana, otro capítulo, porque usted no sabe lo que está viendo. Y nosotros tampoco. Muy bien, Rodrigo, que estés muy bien. Un abrazo. Hasta la próxima. Gusto de verte. Y gracias también por la sintonía. Ha sido el programa de hoy de Stock Disponible, de este Living Ciudadano, y siempre por Vía X, en la búsqueda de tu propia vía también. Que estés bien. Chau.